El director de la Patrulla Caminera está con nosotros en estudios en esta media mañana. Hablamos de Luis Chris Jacobs. Yo digo Jacobs, pero él me dice que se pronuncia con el tono alemán. ¿Cómo está, director? Jacobs. Jacobs. Bueno, Jacobs es muy inglés. Sí, es la versión inglesa, ¿verdad? En inglés también el apellido se produce Christ. Ah, no, está complicado. Sí, está complicado. Mejor en alemán o más fácil. Jacob. Bueno, nos interesa muchísimo, director, saber cómo estuvo el movimiento de los controles durante las últimas fiestas. Hubo muchos infractores. ¿Qué tal para la patrulla? Bueno, sí, como siempre, lastimosamente aquellos con, que es lo que más llama, ¿verdad? La atención. Aquellos con la actitud primitiva de manejar alcoholizado, ¿verdad? En la patrulla tuvimos 6.500 controles entre Navidad y Año Nuevo y de los cuales 740 conductores estaban alcoholizados. ¿740? ¿740? De 6.500, más del 10%. Entonces, siempre nosotros pensamos que salvamos por lo menos el 50% de las vidas de esa cantidad de personas controladas, ¿verdad? ¿En qué zona se realizaron estos controles o normalmente la patrulla se instala para ejercer estos controles? A nivel país, ¿verdad? Trabajó la patrulla caminera en estas fiestas a nivel país. Específicamente por lugares tenemos en nuestra base de datos, ¿verdad? Yo no recuerdo, pero la mayor cantidad siempre se concentra en el área central. En el área central. Área central porque hay mayor cantidad de movimientos. Y también los adelantamientos indebidos por la impaciencia de los conductores, especialmente a la salida y el operativo retorno, cuando ellos adelantan por las banquinas y todo lo demás, ¿verdad? Adelantan también filas largas de vehículos y luego vuelven a ingresar en la fila y eso ocasiona problemas en el tránsito. Obstaculiza el desplazamiento normal. Estos serían, disculpe, director, las dos infracciones que más se cometen, especialmente en épocas de muchas fiestas o con normalidad se da este tipo de sucesos. No, no, no. En esta época, además de eso, el no uso de cinturón, especialmente las personas que viajan en el asiento trasero. La gente del asiento de atrás no está usando cinturón y estamos multando eso. También se da el caso de las familias, los conductores que no utilizan los asientos para los pequeños atrás, que es lo recomendado por ley. No, eso vamos a hacer en un proceso de amonestación primero. La amonestación es la primera escala de las multas que no tiene impacto económico, pero que permite al inspector apartar de la ruta cinco o diez minutos al conductor e indicarle lo correcto que debe hacer. Con las sillitas de retención infantil vamos a hacer primero ese proceso de concienciación, porque no estamos acostumbrados en nuestro país a la utilización de las sillitas. Así como pasó con el cinturón, ya son muy pocos los que realmente no usan el cinturón de seguridad como corresponde. Entonces vamos a iniciar una campaña y seguramente que después de la segunda a la tercera amonestación a lo mejor ya empezamos a multar. Porque con la multa electrónica tenemos en el registro de faltas las faltas que cometen los ciudadanos. Al introducir el número de cédula saltan en la pantalla de la mini tablet las faltas que cometieron. Todo queda registrado. Todo queda registrado. La base de registros de faltas que es de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y que nosotros disponemos y todas las autoridades de tránsito pueden disponer de ese registro de faltas. Digo todas porque también están las autoridades municipales de tránsito. Cuando hablamos de multas, tenemos que hablar de montos. ¿Cuáles son los montos que se manejan con relación a estas infracciones que más se cometen, especialmente para los que conducen en estado de ebriedad? ¿Cuáles son esas multas? Bueno, depende del nivel de alcohol en sangre. Para los que tienen hasta 0,199 miligramos de alcohol por litro de sangre, la falta es leve y la multa es de tres jornales. Los que tienen de 0,2 a 0,799 es falta grave y la multa es de diez jornales. Y los que tienen a partir de 0,80 miligramos de alcohol por litro de sangre ya son consideradas faltas gravísimas y además de la multa de 20 jornales, el caso se traslada a la Fiscalía. Ya, claro, para que sea investigado y tal vez expone alguna imputación también por parte del Ministerio Público. Ahora, queremos traducir para que la gente pueda entender también, ¿10 jornales cuántos serían? Hablando ya específicamente en guaraníes. 10 jornales son 812 mil 250 guaraníes. Esa es la cifra exacta de un jornal, está en 82 mil 152 guaraníes. O sea que, si yo voy por la ruta, ruta 1, supongamos, y olvidé prender las luces, ¿a qué me expongo? Esa multa tiene cinco jornales, que son un poco más de 400 mil guaraníes. Entonces, sí, va a ser multado y va a prender su luz y seguir la marcha. Hay cinco días de tiempo para pagar la multa. A partir del sexto día, la multa, como está todo sistematizado ahora y de acuerdo a las leyes vigentes, empieza a sumar intereses. ¿De cuánto es el interés? Y el interés establece el Banco Central del Paraguay. Yo no tengo, como yo no hago ese trabajo, no tengo en mente cuánto es la tasa que el Banco Central establece. Pero hasta cinco días tengo tiempo para pagar. Cinco días con descuento. ¿Con descuento? Sí. ¿De cuánto por ciento? Y 25% del descuento que establece nuestra ley. También está sistematizado. Y en este momento, en cualquier boca de cobranza de la red Infonet. Y se están sumando las otras bocas de cobranza, como aquí pago, pronto pago y pago exprés. Además, con la red Infonet se puede pagar con tarjetas. Ah, no, pero están súper actualizados. Sí, además, con los bancos de la red, el sistema Home Banking o pagar a través de sus celulares. ¿Verdad? ¿Cómo le parece oportuno pagar al infractor o acudir a los cuarteles de la patrulla caminera? Una consulta sumamente importante, director. Doctor, existe un mito. Queremos saber si es real esto, si es que se aplica de acuerdo a las estadísticas de la patrulla caminera. Mujer al volante, peligro constante. ¿Es una realidad o definitivamente son los hombres los que más cometen infracciones? Es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. ¿La escuchaste, señor? En cuanto a muertes también, ¿verdad? Tuvimos 13 casos entre Navidad y Año Nuevo sobre ruta, incluyendo el choque de NASA en el Chaco, ¿verdad? Lo incorporamos también dentro de las estadísticas y de esos 13 casos, solo dos mujeres eran las fallecidas, ¿verdad? Cuando la luz se va poniendo amarilla en el semáforo, la mujer aplica lo que se debe, frena. La luz amarilla indica empezar a frenar, no como el varón que empieza a acelerar. Sí. Cuando la mujer hace eso, recibe saludo de todos los varones que están alrededor a través de sus bocinas. Por supuesto. Se alegran con la mujer porque cumplen con la ley, ¿verdad? Y sinceramente hablando, el 20% de las faltas más o menos son del sexo femenino y el 80% de los varones. ¿Y qué faltas son las que más cometen los hombres, teniendo en cuenta esta estadística, este porcentaje? Sí. ¿Conduce más el estado de ebriedad, será? No, no. El estado de ebriedad creo que está por el quinto lugar, pero es grave, ¿verdad? Es mucho. Primero, el problema de luces. La gente se olvida de prender las luces y entonces esa es la falta que más multas produce. El uso de celular. Incluso a veces se ven motociclistas, aunque ustedes no lo crean, que sueltan las dos manos mientras así van, ¿verdad? ¿En la moto? Sí. Dios mío. Sueltan las dos manos. Y automovilistas que están, ¿verdad? Si son surdos con el izquierdo y si son diestros con el derecho. Y el cinturón que está en tercer lugar. Después vienen los adelantamientos indebidos, exceso de velocidad y después están los alcoholizados. Pero un segundo de entre mirar el teléfono y volver a mirar el camino es suficiente para un accidente. Puede ser causa de accidente, sí. Así es. Bueno, entonces, la patrulla caminera está con estrictos controles. ¿Cuántos agentes se maneja a nivel nacional? ¿Se logra dar o no asistencia, director? No, tenemos insuficiencia de personal. Tenemos a nivel país 550. Y en esta época de verano reforzamos algunos puntos estratégicos como, por ejemplo, la zona de Piribuy, Encarnación. Con San Bernardino ya tuvimos una actividad con el señor intendente y la Policía Nacional y la Fiscalía. Se está trabajando en la zona de discotecas principalmente y se están trabajando en los accesos los sábados a la madrugada, domingo a la madrugada, los domingos de tarde. Lo mismo en Encarnación, en Villa Florida. Y después, los domingos a la noche, el operativo Retorno, que es otra vez un capítulo aparte. Ahora, director, queremos pasar a las recomendaciones. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué le podemos recomendar a la ciudadanía, a esa gente que normalmente, especialmente los fines de semana, tiende a hacer visitas al interior del país, utiliza mucho cada una de las rutas nacionales? Y también para esos motociclistas, que recordemos el caso de una chica que en Villa Ayes, si no me equivoco, fue víctima de lo que en su momento fue una polémica, porque se llamaba la vaca karateka. ¿Qué hacer cuando una vaca no sale en el camino, ya sea uno estando en moto, estando en algún otro vehículo? ¿Las recomendaciones en general, director? Bueno, la principal para el verano, el conductor asignado. Esa es la recomendación principal. Por favor, así como salen felices y seguros de sus casas, tienen que prever en los paseos y en los balnearios, o lo que fuere, o por la noche y la madrugada en las discotecas, un conductor asignado. Después, la patrulla caminera exige los documentos pertinentes. Están los documentos personales, que es la licencia de conducir. Están los documentos del vehículo, la habilitación y la chapa. También nosotros exigimos el uso de cinturón de seguridad adelante y atrás. Está prohibido circular con camionetas o en camiones, llevando personas en las carrocerías. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento de atrás. Tienen prohibido viajar adelante. No excederse en la velocidad. Y cuando la ruta está un poco cargada, considerando nuestra ingeniería vial, hay que tener en cuenta que tenemos que tener paciencia y no adelantarnos indebidamente por la derecha o incluso por la izquierda, yendo de contramano a una fila larga de vehículos. Y en las horas del operativo retorno, obedecer a las indicaciones de los inspectores de la patrulla caminera que van a estar colaborando con un retorno seguro a sus casas. Una última consultita, director. Estoy obligada a hacerlo porque es una realidad. Así como existen las infracciones, existen agentes coimeros. Sí. ¿Qué hacer ante ese caso? Bueno, en cuanto a la... ¿Hay muchos casos? Sí, sí, hay muchos, por supuesto, porque en este campo hay ofertas y demandas. Claro. No solo demandas, sino también hay ofertas, pero con eso yo no estoy buscando ninguna excusa. Con el uso de la tecnología, por ejemplo, en el proceso de post-multa, ya no se puede negociar porque en este momento con la multa electrónica manda el código de barras. Pero está el antes, pues. Ahí es lo que está el tema. Bueno, pero antes teníamos el antes y el después. Ahora por lo menos esa parte de la post-multa ya está solucionada con la multa electrónica, ¿verdad? Porque el cobrador tiene que utilizar su lector de código de barras y en la pantalla se va indicando lo que debe hacer. Y el sistema ya realiza incluso los asientos contables. Pero el tema, pues, es que uno, si va a cometer el acto de pasarle platita debajo del documento del vehículo, lo hace antes. En la pre-multa. ¿Y cómo luchamos contra eso, director? Y vamos a buscar la manera de luchar. Hay que reconocer que la mayoría de los inspectores de la patrulla caminera trabajan bien. Pero hay un porcentaje ahí, descarriado. En un cuerpo normalmente resaltan los lunares y los tatuajes, ¿verdad? Entonces, tienen más publicidad las cosas irregulares que las cosas que se hacen bien. ¿Qué porcentaje, según maneja, por último ya, justamente tiene que ver con eso? ¿De los agentes que están coimeando, aceptando alguna coima? Bueno, como dijo alguien alguna vez, esas cosas no dejan rastros. Pero cuando a mí me llega, por eso yo doy mi número al aire, ¿verdad? Pido que se les filme en su trabajo y me envíen eso a mi celular. Cuando a mí me llega una prueba contundente, ellos saben bien que están afuera. ¿Y qué pasa? Se les saca. Claro. Bueno, ¿recordan tu número por último, director? Entonces, para que la gente se contacte. Sí, 0984-176-037. Una pequeña filmación de un minuto, un minuto y medio con el acto contundente en sí y tengan por seguro que se van a tomar medidas. Muchísimas gracias por todos estos datos, director. Un gusto tenerlo aquí en este espacio, en esta media mañana. Igualmente a ustedes, gracias por intermediar en estas informaciones importantes. Y a ustedes y su audiencia, un exitoso año 2019. Igualmente para todos los agentes de la patrulla caminera y esperemos que también los coimeros salgan como corresponde.